Es tu mirada, son tus ojos, son tus manos, es tu piel que rosa mi piel, son tus labios y el deseo de tenerte aquí. Tu recuerdo de la imaginación, su presencia de una libertad azul, el real es solo una iluminación, una fantasía tan llena de amor. Necesito ya sacarte de mi mente, de mi espacio, si tan solo cosas que sucederán tu recuerdo. Quítame el acuerdo de su sensación, quítalo, quítalo, quítalo. Quítale lentamente esta obsesión, quítalo, quítalo, quítalo. No quiero pasar más en ti. Quítame ya su recuerdo de la mente, esa idea de amarnos nuevamente. Hazme con tus labios el se me disuelva, que a mi piel que esté vuelvo a desaparecer. No necesito ya sacarte de mi mente, de mi espacio, si tan solo con sus besos se borra el sentimiento. Quítame el acuerdo de su sensación, quítalo, quítalo. Quítalo lentamente esta obsesión, quítalo, 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 solo se recuerda el corazón. Quítalo, 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 matame el deseo que me dejó. Quítalo, quítalo. Siento el roce de su piel y no puedo evitar ceder, pero me entrego pensando en él, con esa idea que se me refiere. Porque estás dentro de mí, que yo no puedo evitar seguir. Es tu piel, me rasando mi piel, es tu ser, tu canto mi ser. Me necesito ya sacarte de mi mente, de mi espacio, si tan solo con tus labios. Me necesito ya sacarte de mi piel, es tu cuerpo y el deseo de tenerte aquí. Quítame el acuerdo de su sensación, quítalo, quítalo. Quítalo lentamente esta obsesión, quítalo, 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 solo se recuerda el corazón. Quítalo, quítalo, matame el deseo que me dejó. Ok, estamos fuera.